¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Cuál sería tu sonido en tenis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás emocionada? Sí, hay mucha gente Dos banderines Pues ahorita llegamos a Topgolf We're gonna do some golfing Yo sí he hecho golf antes Pero Fanny no, ¿no? ¿Es tu primera vez? A ver cómo le va ¡Fanny! 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 ¿No es lo de al revés? Así 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 Jajajaja Pero fue un vertillo ¡Oooh! 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 ¿Qué estamos haciendo Flaca? Tratando de quitar la mugre de nuestras playeras Como tenemos que lavar nuestros uniformes y todo por COVID y todo eso Pues las playeras blancas ya están bien sucias Entonces estamos tratando de pues lavarlos con cloro y a ver si funcionan Buenos días, ya estamos dando el desayuno a Frida ¿Qué le vas a dar hoy? ¿Manzana? Y croquetas Pero hoy vamos a ir a entrenar ahorita, vamos a regresar, bañarnos rápido y tenemos que llevar a Frida su... ¿Cómo se hizo? Sí, su cita de adaptación Porque se va a ir a la escuela 21 días Entonces tenemos que hacer una cita primero y todo eso Pero sí Para que vea cómo está ¿Mira frida? It's going to be a long day ¿Mira? La Frida es muy muy picky Mira Le encanta leche con sus croquetas Pero todo agua le gusta ¿Mira frida? Sí. Ya. Hola, Frinita. Sientete, mamá. Su primer día de papisco. Dame balón. Dame balón. Sient. Buenos días. Son las 7 de la mañana. Acabo de sacar a Frida porque nos dijeron en su papisco de ayer que pues que tiene mucha energía en la mañana y que la tenemos que sacar pero está oscuro todavía. Entonces nada más la dejamos al garage y le estaba tirando unos pelotas. A ver cómo se comporta. Sí, el otro día se comió mi pasaporte. No sé qué voy a hacer. Pero bueno, este fue el video de esta semana. Ahora, nos vamos a Cruz Azul. Este fin. Y hagamos otro video, ¿no? ¿Puedes decir? A ver. Sí. ¿Cómo lo sabes? Sí, vamos a ver. Nos vemos luego. Nos vemos, chicos. Like y suscríbete. Bye. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. Happy 87th mom. Thank you. Now blow out the candle. Make a wish. Okay. All right. Good job mom. Okay say hello to Bianca. Hello Mimi. Baby Gab. Love you mom. I love you ma'am.